Tengo cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Cuánto tiempo llevas bailando? Siete y menos. ¿Siete meses? Sí. Niño, pero si bailas fenomenal. ¿Qué estás bailando? La Savillana. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Manuel Duran. Ay, ay, sí. Tenemos la gente del Albaicín, un duende que no lo hay en ningún sitio, nada más que aquí. Pero ustedes han hecho esta cruz. Sí. ¿En qué se han basado? La puerta de la Iglesia del Salvador. Esto es lo que representa, ¿verdad? Eso es lo que representa. Y este año hemos quedado terceros en Plaza Larga. Sí. Como este del Albaicín, hoy hay más de 50 montajes en calles y patios de la capital granadina. ¿Por qué? Hoy es el día de la cruz, ¿no? Hoy es el día de verdad de la cruz. Ni ayer ni antes de ayer. No hay cual que se trabaje, ¿no? Nada, es lo mismo. Pero hoy es el día de la cruz, que es el día 13 de mayo. Este es hoy, hoy. Hoy es el buen día. Si tiene una cruz aquí en el coche. ¿Hasta dónde queréis? Hasta el ayuntamiento. Enseguida. Vale. He visto que tiene una cruz ahí detrás. Estamos toda la semana cabreados y vamos serios con el tráfico. Pues bueno, pues llega una fiesta y que vean que somos también personas y que estamos atentos al público. El día de la cruz es el día del taxi, porque no se puede utilizar otra cosa que no sea el taxi, ¿no? Exactamente. Está todo deportado y el taxi nosotros le damos muy buen servicio y que dejen los coches en la casa y nos cojan a nosotros. Me bajo aquí. Muchas gracias. Encantado. Hasta luego. Feliz día de la cruz. Feliz día de la cruz. Feliz día de la cruz. La cruz del ayuntamiento este año se ha hecho basándose en una cueva del Sacromonte, en una zambra del Sacromonte. Y pues bueno, en el interior se ha puesto todo lo típico que hay en una cueva del Sacromonte. Cobre, las chimeneas, las mesas con las sillas, las montañas de Manila. ¿Ya ves la cara que pone la china? ¿Qué estará pensando? La china pues está pensando que gente más rara está. ¿Qué piensa sobre esto? Es muy bueno para la ciudad el baile tradicional español. Esta es nuestra luna de miel. Enhorabuena. Gracias, nos encanta ver esta clase de baile. So, it was really great to see this kind of traditional dancing. Hola. Buenas tardes. ¿Esto qué es? Esto que damos un clavel y un traguito de vino. Ah, ¿y por qué? Porque la asociación nuestra tenemos esa tradición. Y estoy viendo además preciosa la cruz que tienen aquí. Eso es un horno árabe. Sí. Árabe está copiado de un horno árabe, sí. Que me voy a beber un traguito, gracias. A todos los que entramos. Nos manda un clave. ¿Qué parece la cruz? Preciosa. Sí. Muy bonito el detalle del pan y la taona, precioso. Sí. Muy típico. Se puede bailar, pasear y sobre todo ver los adornos en 53 calles y patios de Granada. Es el día de la cruz. ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta?